La comandancia de la Policía Metropolitana confirmó que un funcionario arrojó positivo por COVID-19 luego que se le practicara la prueba en una clínica donde fue remitido por un accidente cuando patrullaba. El policía, diagnosticado paciente asintomático, tuvo una fractura de peroné hace 15 días al colisionar el vehículo en una persecución de hurto en la margen izquierda del municipio de Cereté y al ingresar al Centro de Salud se le practicó la prueba rápida que reveló el positivo. El uniformado fue aislado y permanece en casa recuperándose.